que tengan un principio de semana hermoso, maravilloso y pues nosotros ya estamos aquí mis amados míos, listos para iniciar esta serie de estudios, como ya ustedes saben, tenemos ya una trayectoria con esta serie de estudios, por lo cual les damos la más cordial bienvenida. Dios los bendiga mis amados míos, pues vamos a iniciar y estamos en una transmisión en vivo en este momento desde la Ciudad de México. Estamos comenzando ya un poquito tarde, son las 6.20 minutos y estamos al día 10 de agosto del 2015. Y hermanos míos, pues iniciamos haciendo una oración para que todos ustedes tengan el gozo, el placer de recibir la enseñanza, la hermosa palabra que Dios tiene para nosotros. Hagamos una oración a nuestro Dios e iniciamos en esta oración. Nuestro bendito Dios y Padre de toda honra y de toda gloria, venimos delante de Ti Padre Eterno para honrarte, para bendecirte, para darte a Ti Señor Dios la oración y la alabanza que Tu nombre Señor es digno de merecer. Señor estamos satisfechos, contentos de recibir Tu palabra, de recibir Tu glorioso nombre en nuestras vidas. Y yo quiero rogarte para hacer lo que Tú bendigas del corazón de cada uno de nuestros preciosos hermanos y hermanos que a través de esta página de internet nos honran con su visita. Gracias, bendito Padre Dios. Muchas gracias porque Tú, Señor, vas a llevarse un buen mensaje, una buena enseñanza a sus corazones, pues Tu palabra es buena, Tu palabra es amable, es como la mía que les tira del palazzo. Gracias Padre Eterno por la dulzura de Tu nombre y gracias por mis amados hermanos que están aquí acompañándome, así como aquellos de mis hermanos que por internet, ya sea en este momento en vivo o en mi querido, Señor, que la bendición y la luz del poder de Tu palabra quede permanente, que Señor, para que todos ellos puedan recibir Tu hermosa palabra en este momento. Mi Dios, te doy las gracias en el nombre precioso y glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias Padre, muchas gracias en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, mis amados hermanos, pues vamos a apresurarnos, el tiempo ya se nos fue, voy llegando y corriendo, andamos haciendo algunas cuestiones, pero gracias a Dios por la espera de ustedes, gracias a Dios por su paciencia de esperarnos para poder llevarles el mensaje la tarde. Y pues amados hermanos, déjenme solamente hacerles a ustedes algunas pequeñas remembrancas de lo que hemos estado viendo, algunos días de la semana pasada, también les quedé mal, no me dio tiempo de darles a ustedes el mensaje y la palabra. Pero estábamos viendo algunos aspectos acerca de una llamada primera llave y segunda llave de conocimiento. La primera llave de conocimiento, les estaba comentando a ustedes a través de este estudio, amados míos, que era mucho muy necesario estas dos llaves. Por lo menos yo estoy hablando de dos llaves de conocimiento, una sobre este Dios admirable y maravilloso Triuno, es un Dios que se mueve en una sola deidad, pero tiene tres manifestaciones, el Padre, la Palabra que es el Verbo y el Espíritu Santo. Así que estuve hablando con ustedes acerca de estas tres corrientes o manifestaciones, que son exactamente la primera llave de conocimiento. Mucha gente, mucha gente, aún cuando pueden argumentar que son gente de mucho estudio, que son gente de mucho conocimiento, amados míos, pues sucede una cosa, ¿verdad? Sucede que tienen problemas de aceptación acerca de la Trinidad, pero esto ha ocasionado que se escriban libros, y no solamente es lo malo escribir libros, sino la blasfemia que se hace en contra de la Trinidad, cuando es una doctrina sustentada al mil por ciento en la Palabra de Dios. Pero, pero, amados, por eso es que estuve hablando con ustedes con anterioridad acerca de este concepto, de este principio. ¡Hazme el carne, ¿qué? Por la sonda de aquí un poquito. Entonces, cuando no hay ese conocimiento, amados hermanos, es como se generan tantos problemas, tantos y tantos problemas, hermanos, acerca de entender todo esto de la Trinidad. Gracias. Entonces, es tan importante, amados míos, tener la primera llave del conocimiento acerca de por qué Dios es un Dios y tiene Él una manifestación triuna, y hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y pese a que son tres, hermano, ellos son uno, en unidad, en armonía, en hermandad, en motivos, en propósitos, no hay discrepancia entre ellos tres, son tres, pero viven bajo un mismo gobierno, una misma mente, un mismo corazón, etc. Bueno, ya vimos eso. Y luego estuvimos hablando sobre la segunda llave del conocimiento que tiene que ver con el concepto eterno de Dios acerca de la eternidad que den, que es el propósito de la voluntad de Dios. Y luego tenemos también, en este caso, la eternidad Olam, que tiene que ver con el plan maestro de Dios, es así es. Y cada uno de ellos les dice a ustedes, hermanos, que en cada uno de estos dos consejos eternos, la eternidad Olam, la eternidad Kedem, encontramos que Dios estableció una ley irrevocable, inamovible, que no va a cambiar nunca jamás, porque es una ley, hermano, donde Dios sujetó a toda su creación acerca del dolor y del placer, o placer y dolor, y lo he enseñado solamente mediante dos conceptos, el concepto de los lados puestos y opuestos. Y vimos que todo esto tiene que ver con la boca de Dios, el aliento de Dios, donde hay hielo y hay fuego, o viceversa. Y estuvimos hablando mucho acerca de todo esto. Así que, hermanos, después estuve hablando con ustedes cómo es que estos lados puestos y opuestos, o esta ley irrevocable de Dios en su trato para con las criaturas, tienen que ver con llevar al ser humano a las alturas y a profundidades. Y cuando les estuve hablando sobre altura y sobre exaltación, luego vimos profundidades que tienen que ver con la humildad, o la humildad, más bien. Así que, siguiendo un poquito más sobre la trayectoria de esto, amados míos, déjenme continuar para que ustedes puedan tener la continuación de todo esto. Veamos así, hermanos míos, cómo a pesar de todo ello, y aun cuando la exaltación es básicamente en el lado ardiente, o en el lado del placer, o en los lados placenteos y alturas, tiene un aspecto helado también, y déjenme decirles que aunque la humildad es básicamente helada, también posee un aspecto ardiente. Por eso, si ustedes recuerdan, mis amados hermanos que estuvieron conmigo la semana pasada y antepasada, estuve hablando con ustedes sobre cómo es que en cada uno de los dos lados de estas eternidades, que es la eternidad hola, la eternidad que dé, que tienen que ver con el propósito de su voluntad y el plan maestro de Dios. En ambos lados, ciertamente, si bien Dios tiene para nosotros en ambos lados de la balanza, tiene también una balanza donde Dios nos lleva a los lados ardientes y los lados helados, en ambos lados de la balanza. No quiero hacer los dibujos que hemos estado manejando en otras ocasiones, confío en que ustedes también están manejando los diseños y dibujos que acostumbro a dibujar aquí en el pizarrón, a fin de poder hacer más claro lo que estoy enseñando. De modo que entonces, una de las primeras leyes de Dios que deben aprenderse, amados míos, es la ley de los contrastes, es decir, puestos y opuestos, cosa que, amados míos, es verídica tanto en el aspecto espiritual como en lo natural o en lo material. Yo estaba también, hermanos míos, hablando con ustedes sobre la relevancia acerca de este punto. ¿Cuál era la relevancia? De que de alguna manera, hermanos, Dios nos tiene una ley sobre nosotros, y ya lo dije, una ley equivocable, nadie estamos exentos de pasar por el lado frío, por el lado humilde, por los lados profundos, helados de Dios, nadie estamos exentos. Y luego, una vez que hemos aprendido nuestra misión y hemos conocido cuál es el propósito de la voluntad de Dios, entonces Dios nos lleva al otro lado de la balanza, donde está el lado ardiente, el lado caliente, el lado de la exaltación, el lado del fuego y el lado de las montañas, y Dios nos lleva a experimentar todo esto. Pero déjenme aclarar, no aclarar, porque hasta ahorita nadie me ha dicho que aclare eso, más bien quiero empatizar, que no es un castigo de Dios cuando Él nos lleva a los lados del sufrimiento, del dolor y cosas como estas, sino que es un plan de Dios y es un propósito de Dios en la vida de todo ser humano. Obviamente, quien puede tener sabiduría, entendimiento y conocimiento sobre esta forma en la que Dios trabaja nuestras vidas, amados, recibirá con beneplácito, con satisfacción, todos los beneficios que Dios nos provee, cuando Dios nos lleva a estos lados de la balanza de los puestos y opuestos, o la balanza de los contrastes. Pero qué triste, hermanos míos, cuando pude haber gente, y estoy seguro que los hay, cuando hay gente que pasa por esos contrastes sin tener sabiduría, entendimiento y conocimiento, y nunca son beneficiados, bendecidos por todo lo que Dios tiene, cuando Dios nos lleva por esos lugares. Eso es lo más triste que puede haber en la vida de un ser humano o de un creyente. Así que, hermanos míos, muchas cosas son creadas, formadas, concebidas y puestas en movimiento mediante la unión de las cosas opuestas, es decir, cuando Dios nos lleva a estos lados de los contrastes, vuelvo a repetirles, es ahí donde muchas, muchas cosas benéficas para ti y para mí son creadas, son formadas, son concebidas y son puestas en movimiento siempre y cuando, ¿qué? siempre y cuando tengamos una canción correcta, cuando Dios nos lleva a esta balanza de los contrastes. Si ustedes no comprendieran cuál es el asunto relacionado, en este caso, a la canción que nosotros debemos entonar, es que cuando Dios nos lleva a alguno de estos dos lados de la balanza, debe haber una canción de alabanza, de gratitud, de gratificación hacia nuestro Dios, porque Él está ocupándose de nuestra vida y porque Él, como ya les dije, está creando, forma, cosas concebidas que vienen de su voluntad para beneficio de nuestra vida. Todo es que nosotros tengamos, como ya lo dije, estoy en el punto sobre la segunda llave de conocimiento acerca de por qué Dios me lleva a ese lugar o a esos lugares de los contrastes. Así que, amados hermanos, espiritualmente hablando, hay caliente y frío, día y noche, alturas y profundidades, placer y dolor masculino y femenino, atardecer y amanecer, luz y nieblas, y todo sería una larga lista de todas aquellas cosas que Dios, pues, nos lleva a recibir cuando Él nos lleva al balance de los contrastes. Y, amados, déjenme añadir que de la misma manera, mediante los contrastes de la voluntad de Dios, Él ha concebido, Él ha creado y formado todas las cosas. Así que, una de las cosas maravillosas que nosotros vemos cuando Dios nos lleva a esos contrastes, y para volver a asentar bien el concepto, no son lugares de castigo, como mucha gente cristiana tiene la idea de que cuando Dios nos lleva a los lados bajos y profundos, donde hay dolor, sufrimiento, quebrantamiento, pobreza, desnudez, hambre, soledad, angustia, tristeza, etc. Perdón, gracias. Mucha gente tiene la idea, y precisamente por no conocer estas llaves de conocimiento, es la razón por la que ellos piensan que Dios te está castigando o que Satanás te está zarandeando. Dios no usa los contrastes para castigar, es más, ni siquiera para corregir, es para que cuando tú estés ahí abajo, en los lugares bajos o altos, Dios está concibiendo cosas nuevas para ti, que van a ser de grande bendición y de gran crecimiento para tu vida espiritual. Así que, hermanos, puedo también añadir, ¿cómo es que Dios tiene muchas formas? Por ejemplo, de expresar la ley de los puestos o de los contrastes por medio del principio de la exaltación y humildad. Amados, algunas veces Él usó los términos día y noche, fíjense bien en esto, Él usó los términos día y noche. Por ejemplo, en Apocalipsis 20.10, en Apocalipsis 20.10, vamos a ver dos textos bíblicos. Se los voy a dar para que ustedes los busquen. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y luego vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 15. 13 al 15, 13 al 15. Primero vamos a Apocalipsis 20.10, y vamos a ver lo que la Palabra de Dios nos enseña aquí, en su Palabra. Dice, por ejemplo, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Quiero que entiendan ahorita esto, pero vamos a leer el otro del capítulo 7, para que luego pueda decirles a ustedes. Me gustaría, a ver si pueden ver lo cual, el 7 del 13 al 15, por favor. Y respondió a uno de los ancianos, diciéndome, Estos que están vecinos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos cronos que han venido de gran desigualización, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la santa del cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y les sirve el día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a puentes vivas de agua, y Dios limpiará toda la alma de los ojos de ellos. Muy bien, gracias. Ahora, déjenme terminar aquí y trabajo con los seres. Amén. Ahora, cuando ustedes ven estos versículos que acaban de leer, en estos dos textos de Apocalipsis, déjenme decirles que aquí en estos textos no está hablando jamás de día natural, ni de noche natural. Estos son lo que estoy poniendo aquí en el pizarrón escribiendo, habla de los profundos de Dios y de las alturas de Dios. Dios, en otras palabras, son términos 100% espirituales, y es ahí lo que mucha gente, hablando de aquellos llamados escatólogos, son gentes que tienen una gran confusión, porque no entienden jamás que Dios está hablando en términos espirituales, y no meramente en términos naturales. Cuando la palabra de Dios está hablando aquí sobre esto, está hablando de un día espiritual y de una noche espiritual, estos son los lados de los opuestos, o los lados de los contrastes, donde Dios nos lleva a experimentar todo aquello que Él está entendiendo, que Él está creando, que Él está dando forma, para que nosotros bajemos a esas profundidades, o bien vayamos a esas alturas, y recibamos los beneficios que Dios está trabajando para nosotros, y que nosotros vamos a recibir dentro de todo el trabajo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que ahora, déjenme mostrarles de una manera más completa este concepto. Aquí vamos a hablar del día, día, y aquí es una referencia a las alturas de la escaltación de Dios, y expresa la luz, expresa el bien, expresa el placer que hay contenido en este aspecto de la voluntad de Dios. En otras palabras, déjenme llenar el cuadro, y aquí puedo decirles que esta palabra día que estoy mostrándoles a ustedes, tiene que ver precisamente con la voluntad de Dios. Es decir, esta palabra día tiene que ver con la voluntad de día de Dios, y luego la noche que estoy señalando aquí, es precisamente el lado de su voluntad de noche, su voluntad de noche. De modo que de alguna manera, por eso es que estoy diciéndoles, amados míos, que a lo mejor valga la pena mencionar un concepto muy interesante. Esto que estamos hablando, amados míos, tiene que ver precisamente cómo Dios nos lleva a estos niveles de su voluntad, por eso es importante, si es posible, subrayen la palabra voluntad, que nada tiene que ver con castigo, nada tiene que ver con castigo, es su voluntad, es la voluntad de Dios, y sabemos que la voluntad de Dios es justa, es buena, es santa, es perfecta, y no tenemos por qué pensar que en Él haya mala intención, o haya un espíritu maligno, o haya un ojo maligno en la voluntad de Dios, en cualquiera de las que se trate. Así que esto es lo que la voluntad de día hace. Luego, como pueden ver en el círculo, la noche hace referencia a las profundidades de su voluntad de humildad, que incluyen tinieblas, sufrimiento, miseria, dolor, aflicción, es decir, el aspecto de dolor que hay en la voluntad de Dios. Amados, las alturas de la voluntad diurna de Dios, es decir, de placer, también contienen un sitio bajo, y las profundidades de la voluntad nocturna, o de dolor de Dios, contienen en sí mismo el sitio alto y sitio bajo. Déjenme subrayarlo aquí, porque pueden pensar que estoy equivocándome, pero vieron aquí, como hay un lugar, vean aquí, voy a, bueno, voy a poner una, a subrayar alto y bajo, también aquí, en este lado hay alto, y hay bajo, es decir, esto confirma, lo que estuve enseñándoles a ustedes la semana pasada, cuando les dije que en el consejo eterno de Dios, tanto en el lado placentero como doloroso, hay una balanza, de los lados altos y profundos, en ambos lados, de lo que tiene que ver, con la balanza. Espero que me estén comprendiendo, mis hermanos, espero que estén ustedes oyendo, y me estén poniendo atención, porque estos son lecciones, hermanos, bastante admirables, sorprendentes, pero que también, hermanos míos, es necesario, a llevar a nuestra congregación, a una enseñanza sobre esto, ¿saben para qué y por qué, mis amados hermanos? Miren, por ejemplo, cuando Job fue llevado, miren bien, cuando Job fue llevado a este lado, a este lado, miren bien, cuando fue llevado a esta parte, él malentendió el principio de Dios, malentendió el conocimiento acerca de Dios, porque por principio de cuenta, él no tenía ningún conocimiento, la segunda llave, que es donde estoy ahorita trabajando, ¿y qué lo ocasionó? Miren bien, escuchen bien, mis amados hermanos, ¿qué ocasionó que Job fuera totalmente ignorante, acerca del conocimiento, del consejo eterno de Dios? Ocasionó, hermanos míos, que él blasfemara contra Dios, ocasionó que acusara a Dios de malvado, ocasionó que acusara a Dios, de que él favoreciera al impío, y al justo, lo traía como un trapeador, acusó a Dios de muchas cosas, y gracias a Dios, que el Señor pasó por alto, todas sus ofendas, y todas aquellas cosas, así que entonces, Dios pretendió, abrir los ojos a Job, para que tuviera conocimiento, entonces hermanos, cuando nosotros, carecemos de este conocimiento, de lo que he estado viniendo, hablando desde la semana pasada, en relación a este tema, es exactamente hermano, lo que si no abrimos los ojos, de nuestra iglesia, de nuestros congregantes, para que sepan, de qué manera deben comportarse, cuando Dios los lleva, a estos dos lados, de la balanza, hermano, tendremos unos congregantes, rejegos, rencillosos, odiadores, totalmente iracundos, en contra de la voluntad de Dios, porque recuerden, y estoy tratando, de dejarlo muy claro, aquí todo esto, tiene que ver con qué, con la voluntad, la voluntad de Dios, así que nada, tiene que ver Satan ahí, ni nada tiene que ver, el hecho, el hecho de que Dios, nos lleve a esos lugares, no son lugares, de mazmorra, no son lugares, de castigo, son lugares, donde Dios, nos va a dar, lo mejor de él, en el mismo, de nuestro nombre, aleluya, así que entonces, amados míos, como ya estoy tratando, de dejar, algunos aspectos, pienso, claros, acerca de este punto, déjeme también, añadir, que Dios, usa también, la forma, de una balanza, para ilustrar, la división, de su voluntad, y el balance, perfecto, que él tiene, en todas las cosas, no voy a hacerle, ya ahorita, el dibujo, o el diseño, de esta balanza, porque lo hemos, venido estudiando, desde la semana pasada, este asunto, de esta balanza, bendito, su santo, bueno, espero, que todo esto, mis hermanos, esté trayendo, un verdadero, conocimiento, a ustedes, y tengan, una mejor apreciación, de como Dios, está haciendo las cosas, para sus vidas, para sus corazones, bendito, en nombre del Señor, ahora, amados míos, como ya les estoy diciendo, Dios, ha dado, un balance, perfecto, a la luz, y las tinieblas, al placer, y al dolor, al día, y a la noche, y a todos los, otros puntos, opuestos, y opuestos, de lo que esta balanza, representa, creo que solamente, necesito, necesito, quitar esto, y hacer la balanza, porque, porque tengo, otra, otra, aspecto, de como mencionárselos, así que, vamos a verlo aquí, ahorita, voy a borrar esta parte, y escribir, la, la, la balanza, que necesito, compartir, con ustedes, hermanos, créanme que, en otras ocasiones, o creo que, por muchos otros tiempos, nunca había enseñado, a ustedes, con tanto grupo, de detalle, todo este asunto, y que maravilloso, que hoy, lo estamos oyendo, mis hermanos, y espero que esto, cambie, el corazón, la vida de ustedes, y lo vuelva, a un corazón, pues eso, lleno, de conocimiento, ¿están oyendo eso? Así que ahora, déjenme mostrarles aquí esto, déjenme mostrarles, estamos hablando, de la balanza, que en este caso, tiene que ver, hermanos míos, esta balanza, tiene que ver, con los lados, del contraste, o de los contrastes, en el lado derecho, como ya sabemos, está la luz, el placer, el día, así que vamos a escribir aquí, luz, placer, y día, y luego, obviamente, vean los contrastes, hablamos de que, el contraste, de la luz, es siniebla, o oscuridad, y en el lado del placer, el contraste, dolor, y en el lado del día, pues es noche, ahora, quiero mostrarles a ustedes, aquí voy a dibujar, un sol, por decirlo así, un sol, con sus rayos, de luz, pero, adentro, voy a dibujar, una balanza, dando a entender, hermanos míos, primero, hagan sus dibujos, aquí voy a dibujar, pues, voy a ver, cómo le hago, para que, se pueda, ilustrar, lo que estoy queriendo, ilustrar, y aquí tenemos, otra balanza, adentro, de lo que es, en este caso, una luna, que representa, la noche, ahora, espero que estén viendo, amados míos, mis hermanos que están por internet, espero que estén observando bien, los conceptos que estoy manejando con ustedes, si no alcanzan a ver, amados míos, yo les pido de favor, hermanos de internet, les pido de favor, que usen el chat, y me digan, si alcanzan a mirar bien, lo que estoy escribiendo en el pizarrón, porque de ahí depende, todo lo que ustedes puedan comprender, en lo que estamos hablando, ahorita, gracias, gracias, muy bien, si se ve bien, entonces, voy a continuar, ahora, por ejemplo, déjenme mostrarles, qué significa, esta balanza, ¿qué significa, esta balanza? ¿y qué significa, esta balanza? es decir, un, oigan bien, porque ya no estoy respondiendo, un balance, perfectamente, equilibrado, de la luz, de día, que tiene que ver, con la revelación, del lado, exaltado, de Dios, del lado, placentero, de Dios, del lado, de su día, etc., quiere decir, que hay una, una luz, perfecta, hay una, perfección, en esta luz, lo mismo, en el lado, donde tengo aquí, la luz de noche, quiere decir, que hay una, perfecto, equilibrio, del lado, doloroso, del lado, de tinieblas, o de noche, o, o del lado, de seco de oscuridad, donde Dios, tiene para nosotros, todo ese, perfecto, equilibrio, hermanos, esto es, muy importante, que ustedes, tengan, y obtengan, de una manera, perfecta, esta segunda, llave de, conocimiento, cuando ustedes, llegan a tener, esta, esa llave, perfecta, de conocimiento, amados míos, cuando Dios, nos lleve aquí, a este lado, vean aquí, cuando Dios, nos lleve, a las tinieblas, al dolor, a la noche, ustedes, deben de sentirse, totalmente, confiados en él, deben de saber, que pueden, depender de él, hermano, en toda su plenitud, porque todo esto, tiene un equilibrio, amén, y amén, amados, si ustedes, no entienden esto, es la causa, el motivo, y la razón, por la que, en muchos momentos, ustedes, pueden ver, que las tinieblas, que el dolor, que la noche, que la desnudez, la pobreza, el quebrantamiento, la tristeza, la soledad, el abandono, etcétera, y muchas cosas, que podemos ver, aquí abajo, en una larga lista, entonces, si ustedes, no llegan a tener, en su plenitud, esta llave, de conocimiento, ustedes, todo el tiempo, estarán maldiciendo, a Dios, todo el tiempo, estarán, quejándose, en contra de Dios, todo el tiempo, estarán, en desagusto, con Dios, por no tener, el conocimiento, de esta llave, acerca de Dios, el porqué Dios, nos lleva, a los lugares, ocultos, lo mismo, en el otro lado, siempre tendrán, ustedes, un desequilibrio, pero, acuérdense hermanos, Dios, equilibra, perfectamente, la noche, como el día, ahora, yo les voy a decir, otra cosa, cuidado, pongan atención, en esto, cuidado, cuando, le di a tan, roba, esta balanza, es decir, roba, esta balanza, y tranquileza, y tuerce, toda la balanza, y cuando, él lo hace, hermanos míos, oigan bien, oigan bien, cuando, él tuerce, la balanza, y tuerce, la perspectiva, de lo que Dios, tiene bajo control, entonces, oigan esto, han sabido, ustedes, de gente, que es, excesivamente, ricos, ese tipo, de gente, excesivamente, ricos, están sufriendo, el desequilibrio, de lo que es, la luz, el placer, el día, la riqueza, la salud, el bienestar, etcétera, hay un desequilibrio, que, que provoca, el diatán, y la gente, se vuelve, más rica, de lo que Dios, realmente, no quiere, que sea, con este ejemplo, de aquí, entenderán, el otro lado, porque, hay gente, que ustedes, van a la calle, y los ven, con unos, unas ropas, mugrosas, mugrosas, enseñan, sus genitales, si son mujeres, y un hombre, hablan, con unas, unas garras, de ropa, la cabeza, totalmente, afelmazada, de mugre, y todo aquello, y ustedes dicen, ¿por qué Dios, permite eso? No, Dios no permite eso, porque Dios, hizo una perfectura, en el lado, de las tinieblas, del dolor, la noche, la pobreza, la pobreza, etcétera, Dios, trajo un equilibrio, al grado, de que tú no tienes, por qué andar, en esas, en esas fachas, o en esas formas, porque Dios, puso un equilibrio, pero cuando el enviatar, trastornó, ese equilibrio, entonces, es por lo que, existe, esa gente, odiosera, indigente, y cochina, amados, esto queda claro, ustedes pueden ver, que nunca, digamos, manejamos estos conceptos, de esta manera, y hay gente, que cuando ve a estos indigentes, o cuando ven a estos niños, saliendo de las coladeras, cuando ven a esas jovencitas, de 12, 13 años, salir de la coladera, casi medio desnuda, pero embarazada, y salen a pedir limosna, por todos lados, o a buscar en los botes de basura, a ver, que, 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 durante la noche, y salen como ratas, de las coladeras, y yo he visto a estas jovencitas, de 14 años, casi semi desnudas, embarazadas, con una mugre, que no pueden con ella, y, y la gente dice, si realmente existiera Dios, no habría esa gente, pero creo que ahora ustedes están llegando a un conocimiento de algo bastante fuerte, ¿qué cosa es? ¡Oh! ¿cómo han enviado? Ha robado y ha trastornado, vean aquí donde estoy señalando, ha trastornado el perfecto equilibrio, es decir, si Dios te lleva al dolor, a la pobreza, tú no debes sentir temor, ni miedo a eso, porque Dios tiene el perfecto equilibrio, y la Biblia lo dice, Dios no puede, no quiere poner una carga más grande, de la que tú no puedas llevar, ¡guau! ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sencillamente estoy impresionado, con esto que estamos escuchando, amados míos, sencillamente estoy impresionado, a Dios ser toda la gloria, bendito sea el nombre, 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 así que ahora, amados míos, me gusta esto, porque Dios puso equilibrios, creo que nunca habíamos tocado, ese tema, de, 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 de los equilibrios, en los balances de Dios, bendito sea el nombre, bendito sea el nombre, hermanos, estas, estas, áureas, llaves de conocimiento, abren muchos misterios, en la palabra de Dios, siendo una de ellas, el enojo que se encuentra, dentro de la voluntad de Dios, así que, hemos estado siguiendo, una trayectoria, acerca de, el origen del enojo, a final de cuentas, miren, a final de cuentas, el origen del enojo tuyo, y mío, el origen del enojo, que hay en la humanidad, no es el enojo, santo de Dios, pero de donde proviene, ese enojo, creo que yo, se los he venido diciendo, desde la primera clase, desde la primera lección, yo les dije, en donde estaba, el enojo, el origen del enojo, voy a escribir aquí, la palabra, voy a escribir aquí, la palabra, conocimiento, bueno, voy a hacerlo, para abarcar, toda la balanza, hablando de, conocimiento, conocimiento, y aquí, vimos que era, la llave, un, ah no, es la llave dos, perdón, nada más así, entonces, conocimiento, voy a escribir aquí, ahora, llave, llave, dos, la llave dos, del conocimiento, acerca de esto, entonces, de verdad, mis hermanos, estoy admirado, como Dios, está dando esta clase, esta lección, este estudio, donde, donde tiene, el origen del enojo, por, no, tener, la segunda, llave, de conocimiento, relacionado, a los contrastes, puestos, y opuestos, del control, que Dios, tiene en nuestra vida, y lo estamos viendo, de una manera, más grande, así, que cuando tú, no tienes conocimiento, sobre esta segunda, llave, se forma, en ti, el origen, del enojo, ¿verdad? Viene aquí, y el origen, del enojo, porque tu enojo, viene, contra, contra, los lados, puestos, y opuestos, y no sabes, que Dios, en cada uno, de estos dos lados, tiene cosas, que le está engendrando, está creando, está formando, para la libertad, de tu vida, pero cuando, no tienes, esta segunda, llave, de conocimiento, se forma, en ti, el enojo, porque ya les dije, hermanos, por conocimiento, y por no conocimiento, toda creación, de Dios, está sujeta, a esta ley, del consejo eterno, de los lados, puestos, y opuestos, espero, que esto, esté quedando, hermanos, pues demasiado, claro, como para que ustedes, puedan ya tener, un concepto, bien firme, en sus corazones, así que entonces, hermanos míos, lo único, que ustedes, necesitan, es conocer, tener, el conocimiento, sobre todo ello, y miren ustedes, déjenme continuar, un poquito más, para que ustedes, puedan tener, todo el, el concepto, claro, en sus corazones, miren, déjenme decirles, que aún cuando, la voluntad de Dios, es una, él, la separa, en este orden, a fin, de que el hombre, pueda comprenderla, de una mejor manera, cuando yo, les puse ahí, y les escribí, que esta, esta era la voluntad, de Dios, no es que Dios, tenga dos voluntades, Dios, tiene una sola voluntad, pero, él, la, la presenta, de esta manera, para que ustedes, puedan comprenderla, en forma separada, así que entonces, en esta forma, separada, o dividida, la voluntad de Dios, amados míos, tiene un aspecto, de exaltación, y uno, de humillación, en otras palabras, él tiene una voluntad, diurna, y una voluntad, nocturna, amados, la voluntad, diurna, de Dios, tiene el propósito, amados míos, de llenar, el corazón humano, ahora, escúchenme, por favor, la voluntad, diurna, de Dios, tiene el propósito, de llenar, el corazón humano, con un gozo, lleno de gloria, y arrobamiento, de tal manera, que el alma, pueda ser elevada, hasta las alturas, y exaltada, a tal dignidad, y poder, que pueda conocer, y experimentar, hermanos míos, el placer, nocturno, de la voluntad, de Dios, o conocer, hermanos, la verdad, de Dios, en ambos ámbitos, más sublimes, por eso, les puedo decir, que la voluntad, nocturna, de Dios, en otro lado, a la balanza, o lo que es lo mismo, su voluntad, de humildad, tiene el objeto, amados míos, de llenar el corazón del hombre, con mansedumbre, y humildad, haciéndolo, de tal manera, paciente, que el alma, pueda soportar, oigan esto, todas las penas, y sufrimiento, que haya, en cualquier condición, situación, o grado inferior, y esto, con el propósito, de defender, hasta, lo sumo, en presencia, de Dios, y así, descubrir, y experimentar, el placer, de la verdad, de Dios, en ambos, ámbitos, más profundos, donde Dios, nos llene, adiós, a toda la gloria. Hermanos, la voluntad, diurna, de Dios, es decir, su voluntad, para luz, tiene, la triple, naturaleza, tiene, la triple, naturaleza, del entendimiento, redentor, sabiduría, revelación, y satisfacción, de conocimiento, amados, es la misma forma, de voluntad, nocturna, de Dios, o lo que es lo mismo, su voluntad, de tinieblas, esta tiene, también, la naturaleza, triple, del entendimiento, redentor, sabiduría, de revelación, y satisfacción, de conocimiento. Hermanos míos, perdón, atrás, hablando de la eternidad, y antes de que la iniquidad, fuera hallada en su corazón, Lucifer, aquel bellísimo, hermoso, ángel de luz, este glorioso, hijo de la mañana, conocía, perfectamente, bien, estos dos aspectos, de la voluntad, de Dios, así que, amados, por don, Lucifer, caminaba, de arriba a abajo, en medio, de las piedras, de fuego, es decir, en la voluntad, exaltada, de Dios, esto pueden, ustedes, verlo, como ya hemos estudiado, en otras ocasiones, en Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, y amados, también, sabía, este ser, angelical, algo de su voluntad, de humildad, porque, aún después, de haber sido, abogado del cielo, por su rebelión, en contra de Dios, este ser, extraordinario, amados míos, caminó, de un lado, para otro, y de arriba, hacia abajo, buscando, a aquellos, que caminan, dentro, de los aspectos, de la voluntad, de Dios, como lo podemos, hacer, como en un ejemplo, muy grande, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 7, que fue donde Lucifer, o Satán, encontró a Job, él lo encontró, y el Señor, Dios, le dijo, ¿de dónde viene Satán? Y él dijo, de andar, arriba y abajo, de un lado, a otro lado, y allí, encontrado a Job, Job caminaba, en la perfecta, voluntad de Dios, así que, de alguna manera, amados míos, Lucifer, conocía, por don, la voluntad, de exaltación, de Dios, ¿saben por qué, puedo asegurarles, a ustedes, que él conocía esto? Porque él, fue nacido, en la mañana, por eso dice, hijo, de la mañana, porque él, nació, de mañana, es decir, él, nació, en el lado, de la exaltación, si él, hubiera sido, dispuesto, a caminar, sobre el aspecto, de la voluntad, de exaltación, que le fue, revelado, hermanos, y comer de los frutos, que Dios puso, en esta porción, de su voluntad, él, habría llegado, a conocer, la exaltación, por crecimiento, por estatura, tal y como Dios, había originalmente, deseado, que él, lo hiciera, estoy dejando, claro, este concepto, amados, si, así que, habría estado, adecuadamente, preparado, para caminar, entonces, y en forma posterior, en la voluntad, humilde, de Dios, pero hermanos, Lucifer, abrió su corazón, a la iniquidad, abrió su corazón, al orgullo, y a este lugar, hermanos míos, y en lugar, de desear, cumplir, con la voluntad, de Dios, el deseo, de su corazón, fue, subir, ascender, y lograr, mayor exaltación, para él mismo, y ustedes, recuerdan la historia, este orgulloso pensamiento, lo condujo, a rehusar, el aliento, el lado de humildad, lo llevó a rehusar, ir a los lugares bajos, dentro de la voluntad exaltada, entonces, puestos los ojos, en la exaltación, que está en la voluntad humilde, de Dios, prestó fuera, a hacer su voluntad, y hurtó, todo lo que él pudo, hurtar, y robar, ay, mis hermanos, que tremendo es todo esto, espero que haya quedado claro, ahora, déjenme solamente, concluir, con un pequeño dibujo, aquí, solamente, voy a usar, y aquí, ya, dejo arriba el título, porque, se ocupa, para lo mismo, que les voy a mostrar, ahorita, esto, esto que les estoy diciendo, amados míos, es como Dios, por ejemplo, estamos hablando, del lado de la exaltación, aquí, el lado humilde, así que, yo les dije a ustedes, que en el lado de la exaltación, está también, los lados, del contraste, aquí estamos hablando, del placer, y el dolor, estamos hablando, de lo que viene a ser, el lado placentero, y el lado doloroso, ahora, este ángel, este, hermoso, por así decirlo, tenía, todas las ventajas, de poder, caminar, en el lado, exaltado de Dios, pero miren, miren bien, el dibujo, que no haya, alguna, contradicción, o una, confusión, en lo que les voy a mencionar, aquí, Lucifer, caminaba, y fue creado, fue creado, en el lado de la exaltación, pero, ¿qué había en la exaltación? Estaba, obviamente, el lado placentero, y el lado doloroso, pero, Lucifer, tenía que ir, como él mismo lo dijo, de arriba, abajo, y de un lado, a otro, él debió, de haber, hecho, círculos, para caminar, de un lado, a otro, voy a dibujarlo, con otro color, voy a hacer un rojo, a ver si se alcanza, a ver en la cámara, en otras palabras, él tenía que caminar, permítanme hacer, este dibujo, de esta manera, y, y necesito, que vean aquí, es, aquí voy a escribir, voy a escribir aquí, espero que se vea, abajo, arriba, un lado, a otro, esto, hermano, espero que se vea, si se ve, a ver, ahorita, que se quique la señal, a ver si se ve rojo, si se ve rojo, bien, entonces, quiero que Lucifer, tenía que haber hecho, fíjense bien, déjenme, decirles algo, que, había yo enseñado, hace tiempo, no, la estoy hablando, hace años, unos meses, unos poquitos meses, dos o tres meses, había hablado, a ustedes, acerca, a ver si te acordabas, de alguna manera, hermano, este, Martín, cuando estuve hablando, de ir, de, no, creo que esto fue, cuando estuve predicando, en las mañanas, o en las tardes, no me acuerdo, cuando hablaba de, de, más, a más, déjenme recordar, cuando les estuve hablando de esto, y por qué les estoy diciendo esto, cuando les hablaba, de ir, de más, a más, de más, a más, saben, saben, de qué estoy hablando, cuando les hablé, acerca de, a Eliseo, cuando estuvo, en el lugar, con la, viuda de, de Zaresta, de Zaresta, y les dije, que Dios, le había dicho, a Eliseo, que fuera, de una humildad, a una, mayor humildad, cuando le dijo, baja, baja, a Sidón, y cuando bajes, te vas a encontrar, con una mujer, viuda, ahí, en Zaresta, entonces, él estaba, abajo, pero Dios, le dijo, que bajara, más, abajo, todavía, si no recuerdan, ustedes, esto, que les enseñé, hace, uno, un mes, o dos meses, o tres meses, si no hacen memoria, de eso, verdad, y menos, si no toman apontes, si no toman notas, no, no creo, pero yo no tengo apuntes, ni notas, yo estoy aquí, trabajando, sin notas, y sin apuntes, entonces, cuando, cuando vemos, este punto, fíjense bien, Dios, quería, que Lucifer, o Lucero, trabajara, de estar, de abajo, arriba, de arriba, abajo, de un lado, a otro, y que él conociera, el lugar doloroso, que él tuviera, la suficiente humildad, de ser, de ser, habitante, de los lugares profundos, que es el lado del dolor, que es lo que Dios, iba a desear, si Lucero, hubiera ido, a ser huésped, por así decirlo, de los lugares profundos, donde está el dolor, el sufrimiento, y todo aquello, él hubiera aprendido, dos cosas, se los mencioné, hace un rato, pero no se los voy a preguntar, él hubiera aprendido, dos cosas, humildad, y mansedumbre, humildad, y mansedumbre, para eso, Dios nos lleva, a los lugares, del dolor, para aprender, humildad, y mansedumbre, ustedes deben de aprender, y yo creo que ya saben, lo que significa, en todo caso, la humildad, y la mansedumbre, que son dos, dos cualidades, muy diferentes, ahora, una vez, una vez que Lucero, hubiera aprendido, y hubiera aceptado, ir, y visitar, los lados del dolor, aquí, en la exaltación, entonces, él hubiera estado, listo y preparado, escuchenme, hermano, él hubiera estado, listo y preparado, para, ir, a un, a un, más, pro, perdón, aún más, a un, ah, me pasa fe, a un lugar, más profundo, de humildad, o de dolor, y quebrantamiento, no sé si lo dejo claro, si ustedes recordaran, lo que les enseñé, acerca del liceo, estando con la viuda de Zareta, ustedes encontrarían, el significado, de todo esto, y recordarán, entonces, que Zareta, o ese lugar de Zareta, es un lugar, que significa, ser, doblemente, moridos, en otras palabras, miren bien, hermanos, es sorprendente, es sorprendente, y sin embargo, todo esto, ustedes lo han oído, pero nunca toman apuntes, o simplemente vienen, y entran con compromiso, nunca lo hagan así, porque la palabra de Dios, va a ser utilizada, en otras palabras, fíjense bien en esto, Dios que quería, con Lucero, estamos hablando, de ese ser angelical, con Lucero, y Dios, lo hizo en el lado, de la exaltación, bueno, por eso es, por lo que Lucero, antes de que, antes de que, él te lleve, al lado doloroso, es por eso, que es primero, que da exaltación, es más, el dolor, que él te da, está tosido, porque nunca conoció, el lado del dolor, ahora pueden ver, entonces, esta es la causa, ahora, oigan esto, que es lo que entonces, al final de cuentas, Dios quería, que es lo que Dios, pretendía, con, con haber, dado a Lucero, el lado de la exaltación, era prepararlo, al final de cuentas, para hacer un aceite, molido, y cuando él, hubiese sido, un aceite, molido, aquí en este lado, al venir a este otro lado, él iba a ser, doblemente, molido, y que pasa, cuando uno, es doblemente, molido, uno, se vuelve, pequeño, se vuelve, talco, polvo, fragante, humo, ¿vieron eso? cenizas, y Lucero, hubiera sido, un ejemplo, en el altar, de Dios, para que todas las semillas, que él gobernaba, lo hubiéramos, seguido, no a sus caminos, torcidos, sino rumbo, al altar, de bronce, para ser consumidos, como aceite, doblemente, molido, wow, esto si me dejó, cuadrado, a Dios, a toda la gloria, bendito su santidad, bendito su nombre, bueno, hermanos míos, espero que hayan tenido, una buena lección, y hayan ustedes recibido, pues eso, una lección, maravillosa, en esta hermosa tarde, a Dios, a toda la gloria, si Dios quiere, mañana martes, continuamos nuevamente, con este concepto, acuérdense, donde nos quedamos, acuérdense, donde estamos trabajando, para que Dios nos bendiga, en todo camino, que Dios nos está dando, aleluya, gracias a nuestro Dios, bueno, mis hermanos, pues, mañana, si Dios lo quiere, los espero, a las 8 de la mañana, mañana martes, a las 8 de la mañana, si Dios nos da vida, y también, mañana martes, a las 6 de la tarde, amados míos, vamos a orar, y vamos a darle gracias, a nuestro Dios, bendito Dios, y Padre, de toda honra, y de toda gloria, quiero bendecir, y exaltar, la grandeza, de tu nombre, Padre Dios, para honrarse a ti, bendito Dios, todo poderoso, para darse a ti, Señor Dios, toda acción, de gracias, que tú mereces, gracias, por tu excelente palabra, que tú nos has dado, en este momento, y te doy gracias, por llamar, los hermanos, que por internet, han estado, recibiendo, en su palabra, en esta tarde, gracias, por la vida, de todos ellos, mi Dios, gracias, por el momento, en que ellos, dan parte, de su tiempo, y de su vida, para oír, recibir, y escuchar, esta hermosa, y maravillosa palabra, ahora, Padre Dios, por favor, bendite, Señor, a cada uno, de mis hermanos, ahí en sus hogares, ahí en donde ellos, se encuentran, Señor, en su laptop, en su computadora, en su celular, en su tablet, Padre, que la bendición, poderosa de tu nombre, llegue hasta sus hogares, llegue hasta donde ellos, se encuentran, Padre, te lo juro, en el nombre de Jesús, hasta allá, que ellos puedan sentir, mi Dios, esta bendición, llegue hasta sus hogares, hasta allá, y que sea grande, y poderosa tu bendición, en sus corazones, y en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, te lo estoy suplicando, te lo estoy rogando, mi Dios, y bendite la ofrenda, Señor, que tú nos permitas, darte a ti, en esta hora, Padre Dios, permítenos, dar nuestra ofrenda, Padre Eterno, porque tú eres digno, de recibir, Señor, esta ofrenda, permite que mis hermanos, de internet, se sientan también, motivados, mi Dios, a enviar su ofrenda, a enviar sus diezmos, lo que nazca, de su corazón, Padre Dios, y que sea de gran bendición, en sus hogares, el envío que ellos hagan, lo que ellos entreguen, con gratitud, y amor, delante de tus manos, mi Dios, gracias, en el nombre precioso, de mi Señor, y Salvador, Jesucristo, gracias, mi Dios, gracias, gracias, ahora te rogamos, Padre Dios, que la gracia del Señor, Jesucristo, el amor de Dios, la comunión, y la participación, de tu santo, y bendito Espíritu, sea con todos, y cada uno, a hoy, y siempre, hasta el día, de tu pronto regreso, gracias, Jesús, gracias, y nuestro corazón, te dice, ven pronto, Jesús, sí, ven pronto, Jesús, amén, amén, bien, mis amados hermanos, pues que Dios nos diga, que Dios quede, en sus corazones, en sus vidas, bueno, gracias a Dios, mañana, estamos aquí, nuevamente, en nuestro estudio, y nos vemos,